Hombres fitness presumen su cuerpo Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot que yo si te caldeo Hombres bonitos presumen su rostro ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Y como yo soy feo, pues comparto memes Ya, ya nos exhibiste Ya ¿En serio? ¿Te vas a poner así por un like? Sí, bye, hablamos luego ¡Santa cachucha! Ya dijo la frase ¡Ya! ¡Cálmate! ¡No seas tóxica! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡No mames! ¡Estamos hablando por Whatsapp! ¡Perdón! ¡Es la costumbre! ¡Esta perra está loca! Mi abuela no sabía nada de Whatsapp Y ahora miren a la señora ¡Hasta en visto me de! El futuro es hoy, ¿oíste viejo? ¡No seas tonto amor! ¡Él es solo un amigo! Nivel legendario Publican Quiero un novio feo Para que nadie lo mire Les hablo y me dejan de visto Así no se puede Señor Calamardo Venga a ver Dos Sportacus Quien es el verdadero Sportacus Aguanta, aguanta, que hay un mensaje oculto A ver, esto es A ver, a ver, a ver, a ver Esto es una pasa Pasarás el 14 de febrero Al lo Entendí la referencia Desearía no haber entendido la referencia Tu referencia está muy sad Entonces así se siente Cuando los valientes lloran ¿Ya son novios? Neil Wayne me dijo que saliéramos El 30 de febrero Ya nadie me va a dominar Yo voy a pelear No me rendiré Nunca yo me rendiré No Pendejo, febrero nada más tiene 29 días Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Eso ni siquiera existe Pero concuerdo contigo A veces está soltera por distraída Y mírame Soy el éxito Mi abuelita El que no sale en la foto No le toca terreno Algunos centímetros más tarde Yo voy a mi destino Y voy a ganar Maestro Disculpen ustedes Por lo que diré a continuación Alumnos Va a decir tonto Ja 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 Maestro Ya me tienen hasta la Todos Según una bola de pedi Ja 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 En ese momento yo dije Ya sé que es lo que quiero de mi vida Ya sé que es lo que quiero de mi futuro Y fácil De ser maestro San Martín Martín San Ja 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 No entendí ¿Se imaginan cuando sea 20 del 20 del 2020? Ay pero que idiota No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte ¿Te sientes dominado por tu esposa? No No se siente así Esta perra está loca Alonso El amor de mi vida Mi reina Mi esposa Mi amor Ingrid Alejandra Gracias por ser un gran amigo Aunque ella no me quiera Este es el amor de mi vida Y si para ella soy un juego Quiero jugar más para El que se aguanta Todos los cambios de humor De su novia Y pensar que antes cazábamos mamuts ¿De qué estás hablando Alan? Charles el mundo No es el mismo de antes ¿Salimos? Tengo novio ¿Puedo salir con ustedes? No me rendiré Nunca yo me rendiré No Cuando tu novia te dice Está bien Haz lo que quieras Tanta cachucha Ya dijo la frase Por Troya a Papulince Por Esparta a Perro Por Gondor Por tu maldito amor César ¿Por qué estás llorando? Hasta acá se escucha En la vecindad Todos acostan injustamente Al chavo De ser un ladrón Cosas de hombre Foto en Marte Uy qué calidad Qué HD Qué tecnología Foto de ladrón de banco Excuse me Mi hijo sabe trabajar Es todo un hombre ya Que yo sí te caldeo No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso Imbécil? Noticia Recibe 17 puntos en la cabeza Por decirle a su suegra Que usa la talla L Fanti Murió de la forma Más macha posible Ni a la NASA Se le hubiera ocurrido tanto Dios me dio este don Y sería un pecado Desperdiciarlo Bueno bebecitos Vamos a ver qué nuevos trajes Hay en el juego Uy 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 Qué elegancia Estos son Estos que Trajes de opresor Granas de oprimir Hacemos ya con el traje Del legendario opresor En la tienda de objetos Cuando te preguntan ¿Por qué no te pones Una foto de perfil Tuya? Escucha Pequeño burro Mírame bien Ya viste que soy Spotify Un mes de gratis De premium duo Para disfrutar Con tu amor Imbécil Te crees muy gracioso Mujeres haciendo un avión De papel Ay no amiga Hacer estos avioncitos Son cosas de niños Pequeños Hombres haciendo un avión De papel Ser una basura para ti Pero para mí es una genialidad El niño que caminaba Con los zapatos Menos tú estás pendejo Que hijo Desatados Es un demente Noticias noticiosas Para noticiar A gente noticiosa Noticional me ¿Qué? Noticias Criaturas sin ojos Ni aletas Similar al delfín Fue encontradas En costas de México Madres Que pedo Noticias Celebra el éxito De Sonic De Hatga Viendo estos tenis Por Puma Oh my god Uy uy Elegancia Llevaré 10 Sin embargo Solamente pueden Echarle un vistazo Pues además De solamente Haber 5 pares En todo el mundo Estos tampoco Serán vendidos Al público Así que lamentamos Decirle Que no podrán Adquirir los tenis Conches Madre No 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 Karen Yo No hay un yo Amor Solo un nosotros Ok Nosotros No Me muero Mientras tú me ignoras Alguien me invita a salir Bien dicho Arturo Claro que si tú Demuestra Quién Salir Seguro que Se pasó De soledad Exactamente Más 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 ¡Gracias!